Cuidadito, cuidadito con Maniac Cop Vale, armadillo muerto Allí va, todo es patarrado Espero que este se haga todo bien y lo cierre Gaste Supongo que hay más supervivientes Porque como hay más películas, supongo que hay más supervivientes De más películas, en supervivientes sí que pueden ir tirando de la licencia Más, ¿no? En verdad ¡Hostia! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! 0,38 segundos, ¿eh? A los de tenía que tener tres mundiales El mundial de Mercedes Se la liaron, espera, hay que arrancar No hay nadie haciendo ruido No sé si tenía que hacer coger sangre al principio No, yo lo hago Bueno, pero es de... ¡Tú te mueres, compadre! ¡Bú, va a matar! ¡Bú! ¡Hala! Generador Bueno Encendiendo el generador Así que bien Vale, vas por ahí Y al otro marcho por aquí Vale, estoy dando bastante tiempo Al romper esto, pero La tengo a tope de sangre A ver, igual he pasado de largo de él No lo sé Hay que mirar rápido La puerta está al seguro Ya, lo he matado Ahora no se divierte en el juego Pues yo qué sé Que coge y busque otra parte de aquí ¿Quieres que te diga? Vamos a limpiar esto De... Ya, ya Le estoy quitando los sitios por donde escapar Le estoy quitando los sitios aquí Obstáculos, ¿no? Importantes Aquí no han venido Ya te lo digo yo No, exacto No han venido Deben estar por abajo todavía Bueno, igual no Habría que ver si está por ahí Connie y huevos Sí que salió, eh Fuera Pero solo uno A no ser que estuvieran juntos Voy a darle sangre a este, eh Voy a darle sangre a este Lo que sí voy a hacer es cerrar esto con llave Vale Y vamos a darle la sangre al... Es que tengo a tope Perdón ¿Dónde está el señor abuelo? ¿Abuelo? Abuelito Abuelito Toma, te traigo sangre Es que tengo a tope, ¿sabes? Y me encuentro a otro Bueno Tú vas a que es el que mate, eh O es otro Es el que mate Vale, los otros deben de estar por abajo No iban haciendo mucha cosa, eh Vale Ah Voy a bajar otra vez, ¿vale? Si el otro le da más sangre al abuelo De las que ha ido cogiendo por ahí Yo voy a bajar Porque no sé si han salido Y no creo, ¿vale? Te imaginas que hubiera uno aquí delante Lo cierro bien Todo esto Y ala Buscamos Así alimentan bien al abuelito, eh Esto está abierto Yo lo que voy a hacer es todas las puertas cerradas ¿Por qué? Cuando veo una abierta y digo Vale Hostia ¿What? He cruzado al otro lado ¡Bu va a matar! Están aquí abajo Y solo queda uno Bueno, quedan dos Pero ¿Cómo hice eso? ¿Crucé para el otro? ¿Lo has visto cómo he cruzado para el otro? Ahora otro se ha ido hacia esta dirección Así que Se debió salir por aquí Bu va a tener fame Bu va a subir nivel de abuelo De ver Aunque está viva Connie Que esa No hace ruido Y sube Y vamos Eso no me gusta Eso no me gusta nada Vamos a destruir esto Sí, podrían hacer eso Con el Leatherface ¿No? El de payaso Sí Bueno, a ver Si Al final sacan bastantes killers También pueden ser cosméticos Pero vaya Ahí Metí ahí un acojonamiento Por aquí ha pasado Lo sé Sé que ha pasado por aquí Eso lo he roto yo Hostia Me cago Qué informasado Qué informasado Me has dado Menuda muerte Vais a tener Más bonita Hola Buah Por donde no puedo pasar yo ¿Sabes? Este puede al menos Voy a intentar Llegar por otro lado Buah No están todos aquí Es que metí un rush De supervivientes Si van a tener que escapar por aquí No van a poder Esta parte está bloqueada Por aquí Por aquí Por aquí pidieron Creo yo Voy a volver allí porque hay una puerta ¿Vale? Y puede ser que hayan ido Nada más que me ha alejado Esto está roto Sí Vale Aquí era donde había venido De hecho De hecho creo que están en la puerta No sé por qué me percibe un ruido Pero no No es la puerta Está cerrada Vale 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 Buscamos No sé si ir a subir el nivel del abuelo La verdad Esto a romperlo Ah no Esto no es para romperlo Nada Eh 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 Se ha pe... Ay Se ha pe... Vale Si este hace eso Es porque está para allá Vale Dios mío Cerrar las puertas Gente Es información Gente Es que no lo hacen nunca algunos Y viste tú Que yo he pillado a dos personas Ahora por la información De que las puertas Estaban abiertas Porque mucha gente Si queréis Bueno Que si ellos también La pueden cerrar Los supervivientes Vale A mí lo pueden hacer Pero a veces tienen prisa Ah Una le han matado a la última Ah pues ya está Todos muertos Eh Tuvo buena partida Eh Me ha doy cargo a dos La verdad Me ha doy cargo a dos Voy a darle alimentación A este señor No he bloqueado la puerta Por cierto Bueno Voy a bajar ahora por ahí No creo que vayan a... Espero que no Eh El matar uno rápido Luego matar un segundo rápido Más o menos También Fuf Se les lió la partida Mira Uy Uy Ando hay sangre Vamos a coger Toda la que podamos No sé si será suficiente esto Eh Es que estaría guapo Subirle A ver A ver Ojalá sea suficiente Nooo Porque poco No hay por aquí más de sangre Creo Eso está ahí Aquí Vale Vamos a subirle Vamos a subirle Con esto ya habrá bastante sangre Sangría No Vamos a hacer la sangría De Don Simón Tinto de verano Don Simón Y el verano Y el abuelo necesita el abuelo Necesita el tinto de verano La sangría Haz lo tuyo abuelo Venga va Haz lo tuyo Aquí está Venga Abajo Como yo me imaginaba Están abajo Están abajo Están para allá Y Saben que estoy aquí Los supervivientes También por el ruido Vale Eso lo vemos todos Los ruidos que salen rojos Los vemos todos Vale Vaya Justamente voy para Mira esta parte Para lupear Supervivientes Está bien Lo que pasa es que Si vienen dos Ya está en la mierda Esto está cerrado Esta puerta Está Buah Que pena Es que Me haría mucha gracia Coger y pillar a alguien así Sabes Pero no lo he pillado No No lo he pillado Pero mira Por aquí han estado Y yo solo Cierro las puertas Eso está cerradino Los otros pegan El Q Que consigue mucha sangre Tendría que ponerse A A saco A coger sangre De los sitios Porque yo me da Solo 8 Sabes Y subirla a nivel 3 Yo creo No sé por qué Empecé a ver algo por aquí No, no Es cosa mía Esto para ver si Ah vale Ya la han matado Ah, tuvo guapa la partida Tuvo guapa Brum, brum, brum Uh, va a matar mucho No, no No, no No No